Hola a todos. Antes de empezar el post este viernes, quisiera hacerme o apoyar a Mariano Arias. Simplemente por comentar en su canal que no está de acuerdo con lo que expresan otros. Pues se le denuncia y se le clausura uno de sus posts. Yo siempre he estado totalmente de acuerdo con la libertad de expresión. En este canal jamás se ha borrado un comentario, jamás se ha bloqueado a nadie, ni jamás se ha denunciado a nadie por expresar libre, libre, libremente cualquier expresión, cualquier comentario o cualquier opinión. Viva la libertad de expresión. Simple y llanamente. Todos aquellos que hacen lo contrario, lo que se merecen es que se les pague con su misma moneda. Bien, sigamos con el post de hoy. Tal y como os prometí el viernes pasado, hoy vamos a hablar de qué es el códec Bluetooth LC3. ¿Es mejor que el SBC u otros? En primer lugar, reafirmarme en todas mis anteriores opiniones sobre la tecnología Bluetooth. Es I-Fi, pero no es Hi-Res. Ninguno de ellos, por mucho que os lo quieran vender, por muchas etiquetas que pongan. Bluetooth no es Hi-Res. Ninguno de ellos. Pero esto, por supuesto, puede cambiar. En el evento del CES de 2020, el vicepresidente de marketing del grupo de I más D de Bluetooth, Ken Kolderburg, anunció el nacimiento del Bluetooth Low Energy, un nuevo tipo de tecnología de transmisión de audio mediante Bluetooth, que utiliza menos energía y ofrece una mejor y mayor calidad. En el corazón de esta tecnología se encontraba un nuevo códec de audio llamado Códec de Comunicación de Baja Complejidad, LC3. Esto plantea y planteaba la siguiente pregunta. ¿Es este códec mejor que SBC o cualquier otro códec actual de Bluetooth? El componente básico para transmitir audio a través de Bluetooth son sus códecs. Y eso tiene que ver con la calidad del audio. Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo. Entender los tipos de códec de Bluetooth antes que nada. Comparar diferentes códecs, como ya hicimos en un anterior post, al cual os remito si estáis más interesados. Es esencial para comprender las diferencias entre las dos tecnologías de Bluetooth actuales. En general, hay dos grandes categorías principales de Bluetooth. El Bluetooth clásico, también conocido como Bluetooth Basic Rate Enhanced Data Rate o BR-EDR. Bluetooth clásico utiliza una serie de radios diseñados para transmitir datos a velocidades de bits más altas. Esas tasas de bits, en la mayoría de los casos, oscilan entre 1 y 3 MB por segundo. Debido a estas tasas de bits, Bluetooth Classic se usa para transmisiones de audio en auriculares inalámbricos, altavoces y sistemas para automoción. Bluetooth de baja energía, BLE. En comparación con el Bluetooth clásico, Bluetooth Low Energy utiliza radios especiales de bajo consumo. Por esta razón, Bluetooth Low Energy transfiere datos mientras consume mucha menos energía. Dicho esto, esta eficiencia energética reduce la tasa de bits a un máximo de 2 MB por segundo. Además, BLE ofrece dos transmisiones de menor tasa de bits, 125 y 500 KB por segundo. Debido al menor ancho de banda y consumo de energía, Bluetooth Low Energy se usa para la transmisión de datos a relojes inteligentes y otros dispositivos inteligentes denominados IOT, que no dependen tanto de los datos. Dada la limitación de ancho de banda del BLE Bluetooth Classic, es el medio principal para transmitir audio de forma inalámbrica. Sin embargo, todo esto cambió en 2020, cuando el grupo de I más D de Bluetooth lanzó el LC3. Pero, ¿cómo podría un solo códec cambiarlo absolutamente todo? Antes de responder, debemos determinar cómo se envía el audio a través de Bluetooth. Como he explicado antes, Bluetooth Classic se usa a menudo para transmitir audio de forma inalámbrica. Para ello, la música almacenada en el dispositivo se envía a los auriculares inalámbricos mediante ondas de radio. Estas ondas se generan utilizando radios Bluetooth de alta energía y los unos y los ceros se transmiten al dispositivo inalámbrico cambiando la frecuencia de las ondas transmitidas. Sin embargo, Bluetooth Classic tiene un ancho de banda limitado, señores. Y no se puede enviar audio en alta calidad o high res, por mucho que nos inventemos un nuevo códec, como ahora veremos. Y ahí es donde entran en juego los diferentes códex y sus modalidades. La mayoría de los archivos de audio transmitidos a través de Bluetooth utilizan códex SBC, AAC, APTX, LDAC y LHDC. El objetivo principal de estos códex es comprimir, insisto, comprimir archivos de audio con pérdidas que permite su transmisión a través de Bluetooth. Estos archivos comprimidos se envían al receptor, se descomprimen y se reproducen. ¿Cómo funcionan pues los códex de audio? Cuando el audio no está comprimido, ocupa más espacio de almacenamiento y, por supuesto, mucho más ancho de banda en su transmisión. Para poder las cosas en perspectiva, un archivo de audio sin comprimir tiene una tasa de bits de aproximadamente 1,4 MB por segundo. Esto significa que transmitir un segundo de audio sin comprimir al smartphone hacia los auriculares, este debe enviar 1,4 por 10 elevada a las 6 bits de información a los auriculares a través del canal Bluetooth. Señores, casi nada. Si se observa el ancho de banda de Bluetooth Classic, se encontrará que puede enviar datos a una tasa de bits de 3 MB. Entonces, se podría concluir que no se requiere ningún códec, pero hay una trampa en todo esto, señores. 3 MB es el máximo teórico de esta tecnología. El no va más de esta tecnología. En las mejores condiciones, en el mundo real, la tasa de bits máxima para un canal de Bluetooth clásico es aproximadamente de 900 Ks por segundo. Es decir, bastante menos. Estas velocidades solo se alcanzan cuando se cumplen condiciones específicas y los dispositivos involucrados usan códigos Bluetooth de alta resolución. En la mayoría de los casos, las transmisiones Bluetooth ofrecen una tasa de bits de tan solo 320 Kbps, muchísimo menos de lo que estamos hablando. Debido a esta restricción de ancho de banda, se requieren los códex para comprimir el tamaño del archivo de audio enviado a los auriculares. Compresión con pérdidas. Tanto el transmisor como el receptor deben usar los mismos códex para la transmisión de audio. Si no, no vamos bien. No hay transmisión bilateral en ninguno de los dos sentidos. Si alguno de sus dispositivos no es compatible con un códec en particular, la transmisión cambia al códec predeterminado SBC, el más básico, mientras usa Bluetooth Classic. Para dispositivos que usan audio BLE, el códec predeterminado es el LC3. Veamos pues qué es LC3. La transmisión de audio a través de BLE es imposible, ya que los códex Bluetooth Classic no pueden ofrecer audio de alta calidad y tasas de bits extremadamente bajas. El grupo de I más D de Bluetooth desarrolló el códec LC3 para solucionar este problema o al menos intentarlo. Ofrecer un audio de mayor calidad a tasa de bits más bajas ha permitido la transmisión de audio de alta calidad a través de BLE. En términos de números, el códec LC3 puede ofrecer la misma calidad de audio que SBC a la mitad de tasa de bits. Debido a esta mayor compresión, según seguimos con ella, el códec LC3 reduce la latencia y el consumo de energía, lo que permite que los auriculares y los altavoces inalámbricos ofrezcan una mejor duración de la batería con latencias muchísimo más bajas. Esta latencia más baja mejora la experiencia del usuario para aplicaciones en tiempo real como juegos y permite que el uso de códec para aplicaciones de llamadas también a manos libres. Antes del LC3 se usaban dos códecs diferentes en los auriculares a saber el perfil de distribución de audio avanzado A2DP y el perfil de manos libres HFP. Mientras que A2DP fue diseñado para alta calidad, HFP se utilizó para transmitir tan solo datos de voz a través de Bluetooth. Debido a los requisitos de baja latencia de las aplicaciones de llamadas, con manos libres el perfil de manos libres tiene una calidad de audio muchísimo más deficiente. Pero cuando los avances en telecomunicaciones iban mejorando, como por ejemplo VoIP, ahora recibimos llamadas de una cierta alta calidad incluso a través de un simple teléfono inalámbrico. Sin embargo, las limitaciones de HFP provocan una caída de calidad del audio si usamos auriculares o altavoces Bluetooth para llamadas con manos libres. Aquí es donde entra en juego el nuevo LC3, ya que puede transmitir audio de alta calidad jamás, jamás, Hi-Res, desde un micrófono de auricular al teléfono y viceversa con latencias realmente muy bajas. SBC frente a LC3, ¿cuál es mejor? Al comparar códecs, el parámetro principal a considerar evidentemente es su tasa de bits. Un códec con una tasa de bits más alta ofrece una mejor calidad ya que transmite más información de audio, lo que permite que los dispositivos recreen mejor el audio grabado. La velocidad de bits de un códec depende de la frecuencia de mostreo y la profundidad de bit, como hemos visto también en anteriores post. La frecuencia de mostreo es la velocidad a la que se toman las muestras de la señal de audio para la compresión. La profundidad de bits, por el contrario, define el número de bits necesarios para determinar la amplitud de la señal en cada muestra. La velocidad de bits de un códec puede definir multiplicando la frecuencia de mostreo y la profundidad de bits. Además, de estos parámetros, es necesario considerar el número de canales de una señal de audio al definir también su tasa de bits. Para un audio mono, el número de canales es 1 y para un audio estéreo, evidentemente, son 2. Por lo tanto, podemos usar esta fórmula para encontrar la tasa de bits de un códec. Bitrate igual al sampling rate por deep bit por número de canales. Dada esta información, compararemos los códecs que vamos a utilizar por su tasa de bits. Códec, tasa de muestreo, profundidad de bits, tasa de bits y latencia. SBC, 16, 32, 44,1, 48K, 16 bits, 256, 768 kilobytes, 150, 250 milisegundos. L3C, 8, 16, 24, 32, 44,1, 48K, 16, 24 y hasta 32 bits, 128, 156 kilobytes por segundo y 100 milisegundos. Insisto, cada uno de estos datos significa códec, tasa de muestreo, profundidad de bits, tasa de bits y latencia. Cuando miramos los números, evidentemente, el códec LC3 puede ofrecer una mejor calidad de audio que SBC debido a su tasa de bits muchísimo más alta. Además, LC3 puede proporcionar el doble de calidad de audio que la misma tasa de bits en comparación con SBC. Esto se debe a que utilizar mejores algoritmos de compresión, recordémoslo, compresión, y ocultamiento de pérdida de paquetes, nos brinda una experiencia de audio muchísimo mejor. Además, la alta calidad LC3 ofrece una latencia muchísimo más baja que SBC, lo que brinda una mejor experiencia de usuario para aplicaciones en tiempo real. Los fabricantes configuran el muestreo y la profundidad de bits utilizados para cada par de auriculares inalámbricos concretos. Debido a que se pueden configurar para ejecutarse a una tasa de bits más baja para mejorar la duración de la batería y reducir los errores de transmisión, la capacidad de un códec puede definir la calidad de real que nos brindan estos auriculares o altavoces. Señores, no nos confundamos, por muchas etiquetas que lleven los DACs Bluetooth, los streamers Bluetooth, cuidado, no son high-res. Bien, ¿LC3 cambiará el audio de Bluetooth para siempre? El códec LC3 está en el corazón del audio BLE, la revisión más significativa de las especificaciones Bluetooth en más de una década. El códec no solo se enfoca a brindar audio de alta calidad, sino que también lo hace al ofrecer una latencia y un consumo de energía muchísimo más bajos. A la luz de estos cambios, los productos Bluetooth con tecnología LC3 ofrecerán a los usuarios una mejor calidad de audio con un consumo mucho más bajo de energía y una mejor latencia. Debido a este menor consumo de energía, los auriculares y altavoces inalámbricos tendrán una mejor duración de las baterías y los desarrolladores podrán usar esta energía para ofrecer mejores funciones como ecualizaciones y la cancelación activa de ruidos. Pero debemos tener en cuenta y muy muy en cuenta que para poder disfrutar del LC3 debemos forzosamente de disponer de un equipo con esta tecnología, unos auriculares o altavoces también LC3. Y todo ello con Bluetooth en su versión a partir de la 5.2, 5.3 o 5.4. Por debajo, nada de esto es válido. ¿Qué determina la calidad de audio además de los códecs? Hay varias razones que pueden cambiar la calidad de audio de Bluetooth. Ecualizador por códecs exclusivo de auriculares y configuración de procesamiento. Diferentes marcas configuran los mismos códecs de manera muy diferente. El mismo códec puede funcionar mejor con un par de auriculares o altavoces y peor en otros. Desafortunadamente no hay forma de saber qué auriculares o altavoces funcionarán mejor sin antes probarlos. Lo bueno es que las diferencias son relativamente pequeñas. Cambiar el códec tiene un mayor impacto. Congesión de la red Bluetooth. Debido a que Bluetooth utiliza ondas de radio para transmitir datos y otros dispositivos como los IoT, por ejemplo, de ondas de radio y emisores de ondas electromagnéticas interfieren con esta misma señal. Algo tan simple como un teclado o un ratón inalámbrico o una bombilla de estas inteligentes, que además nos cambia de colorines, también utiliza las mismas ondas, los mismos canales de la tecnología Bluetooth, interfiriendo sobre estas. Curiosamente, los dispositivos como los ondas microondas, los dispositivos Wi-Fi, las cámaras de radiofrecuencia inalámbricas o las líneas eléctricas sin protección en las paredes, también pueden interferir las señales Bluetooth con extremada simplicidad. La latencia entre su teléfono y los auriculares o los altavoces. Cuando mayor sea la distancia entre tus dispositivos, más interferencias puedes esperar. Generalmente, Bluetooth establece hasta un máximo de 8-10 metros para su comunicación, después de lo cual empiezan a tartamudear e incluso a desconectarse. Las versiones más nuevas de Bluetooth son ligeramente mejores. Para una mejor estabilidad, metes siempre cerca el transmitor y el receptor de Bluetooth. Obstáculos físicos que bloquean el Bluetooth. Los principales bloqueadores de la señal son, sin ningún tipo de duda, las paredes. Del tipo que sea, de ladrillo o de otros materiales. Bluetooth puede viajar a través de una pared, generalmente sin demasiadas interferencias. Pero colocarlo entre dos paredes y simplemente eso va a desconectar. Como mínimo, una pared y tartamudea, cuando se desconecta. Los obstáculos físicos, como las paredes, los muebles, etc. acortan el alcance, como hemos dicho, máximo y el ancho de banda ofrecidos por la señal Bluetooth. Y por lo tanto, también su calidad de audio. Y como siempre os digo, esto es todo por hoy, que no es poco. Tomad vuestras propias conclusiones y opiniones al respecto. Quedo abierto, como siempre, a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte. Como siempre, y bien sabéis, será puntualmente bien respuesta. Recordad, si os ha gustado, dadle al like, por favor. No me cansaré de pedirlo. Likes a mis posts, por supuesto, si os ha gustado, si no lo comentamos. Y a cualquier otro post de cualquier otro canal. Faltan likes. Compartid el post, ayudáis a crecer al canal. Suscribiros, si no lo estáis ya. Y acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Gracias, sobre todo, para haber llegado hasta aquí. Y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. Esta vez hablaremos de la evolución de la válvula al transistor. Hasta entonces y que tengáis una feliz y muy musical semana. Nos vemos.